Cacerita Vengo a aguar un buchito para ti La traigo barata y limpia Cómprame el agua a mi La traigo barata y limpia Cómprame el agua a mi El aguador Cacerita ya llegó Agua para limpiar y tomar También para cocinar La traigo pura y limpia Cacerita Cacerita vendo agua Cacerita traigo el agua Cacerita vendo agua Para que tu me la compres mamá Cacerita vendo agua No le temas la sequía Cacerita vendo agua Yo te la subo al quinto piso negrana Cacerita vendo agua Oye casera traigo el agua Oye casera traigo el agua Cacerita vendo 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 agua Cacerita, ven tu agua Ven tu agua Cacerita, ven tu agua para un gallo de bien Ven tu agua Traigo el agua limpia del manantial, Cacerita Ven tu agua Pero que agua, pero que buena, pero que rica Ven tu agua Cacerita, ven tu agua Mañana va a llover y el río crecerá Cacerita, ven tu agua Como a las dos de la tarde por aquí voy a pasar Cacerita, ven tu agua Son quince centavos lo que voy a colectar Cacerita, ven tu agua Pero que agua, pero que rica, pero que buena Cacerita, ven tu agua Un dieguito por aquí, un cinquito por allá Cacerita, ven tu agua Como es costumbre casera Cacerita, ven tu humilde vendedor Cacerita, ven tu agua Subir desde abajo el agua Cacerita, ven tu agua Sin que haya elevador Cacerita, ven tu agua Y aunque es muy grande el latón Cacerita, ven tu agua Que te será de manteca Cacerita, ven tu agua Se la traigo pura y planta Cacerita, de agua soy vendedor Cacerita, de agua soy vendedor Cacerita, ven tu agua Cacerita, ven tu agua Cacerita, ven tu agua Cacerita, ven tu agua